Y se, y se, y se, y se, y se, y se pueblo pide Yo sé que lo mío te enciende, DJ corre que lo nuevo salió Por sola la nena, dile que esto es crema, que no le coja miedo al dembow Mi música es la que bumbune en el carro, la que bumbune en la disco Con ella le da hasta abajo, pa' que rompa el piso Mi música es la que bumbune en el carro, la que bumbune en la disco Con ella le da hasta abajo, pa' que rompa el piso Siente el boom, boom de mi estéril, barco pa' la calle, el hombre del misterio Cero criterio, en serio, en serio Mi música es la clase que la gata doble la rodilla Hace que se derritan con más mantequilla Dime que sí, pa' que vea cómo las vamos a pasar de maravilla Recocao de una bocina, deja que suba sin escala hasta el cielo tu adrenalina Más no te hagas, yo sé que tú le metes Y esta pinta es mi show, como arrapo en la tarima Por la nena, mueve la torre gemela Como tiene poca tela, dale, dale con cautela Cuidao se te ve todo, cachorra, dúcese Que en este party, el que nos corre, vuela Mi música es la que bumbune en el carro La que bumbune en la disco Con ella le da hasta abajo Pa' que rompa el piso Mi música es la que bumbune en el carro La que bumbune en la disco Con ella le da hasta abajo Pa' que rompa el piso Vámonos Yo quiero resolver tus problemas mentales Yo quiero dejar por todo tu cuerpo mis huellas digitales Acelera que no aguanto Yeah, oh, no Que clase de cargamento Me tiene adicto a su movimiento Y yo esperando a que se me dé el momento Pa' pegarla al pavimento Agresivo, violento Ponerte a gritar pa'l firmamento Manchar tu monumento Con cemento Mata conmigo el aburrimiento Úsame como tu instrumento Estamos en lo oscuro, man Nadie no ve Si esto es pa' mí Te aseguro que no hay que temer Sin verse Primero tiene que envolverse ¿Quién dijo que pa' vacilada hay que conocerse? Yo sé Que lo mío te enciende DJ corre que lo nuevo salió Pon sola a la nena Dile que esto es crema Que no le coja miedo al dembow Mi música es La que bumbune en el carro La que bumbune en la disco Con ella le da hasta abajo Pa' que rompa el piso Mi música es La que bumbune en el carro La que bumbune en la disco Con ella le da hasta abajo Pa' que rompa el piso Nuevamente el dúo sobrenatural Mr. A, señor F This is down to earth Mambo King That's right, boy El científico, Master Chris En los controles El verdadero químico DJ Jere Toca en vivo